Bienvenidos señoras y señores a este nuevo segmento de noticias de Gameplay 507, donde cada semana te llevamos lo más relevante en relación a los juegos que estamos desarrollando. Soy Fernando Gómez y estos son los titulares. Comenzamos con Battlefront 2 y es que desde el pasado 11 de julio dieron inicio los retos comunitarios de las guerras clon. Durante todo el mes de julio y la primera mitad de agosto tendremos la oportunidad de desbloquear nuevas poses de victoria animadas y nuevas líneas de voz para cuatro héroes Mowl, Obi-Wan, Grievous y Yoda. Para explicar un poco más la situación debemos aclarar que las líneas de voz se activan con el botón derecho del D-pad del control de Playstation y debes primero setearlas en el menú de colección de cada héroe o cada soldado. Hasta el momento las líneas de voz eran exactamente las mismas que decían al presionar un gesto, pero de ahora en adelante veremos nuevas como las que ganamos al completar este tipo de retos. La diferencia entre un gesto y una línea de voz radica en que el gesto generaría la línea de voz siempre y cuando te mantuvieras estático esperando a que el personaje terminara de gesticular, mientras que la línea de voz como no involucra una gesticulación, una vez activada puede seguir en movimiento sin que se corte. Vale la pena recalcar que estos retos son de tipo comunitario y suman puntos para el objetivo todos los jugadores del mundo y una vez alcanzado la recompensa se desbloquea para todas aquellas personas que simplemente enciendan el juego antes de su vencimiento. Ya el primero de los retos de Mowl fue completado y tienes hasta el 21 de julio para reclamar esta y la segunda recompensa una vez se complete ese segundo reto. El día 18 de julio dará inicio el segundo grupo de retos, esta vez para Obi-Wan Kenobi. Mantente atento a todas nuestras redes sociales ya que seguramente el día 17 será publicada toda la información relevante. Puedes consultar cuáles son las nuevas poses de victoria y las líneas de voz en el menú de colección. Igualmente manténganse atentos a todas nuestras historias de Facebook e Instagram para saber cómo van los retos y cuándo cada uno de ellos sea completado. Como último punto hemos recibido consultas sobre cómo completar de forma fácil el nuevo reto de los droidecas de rodar durante 10 minutos a alta velocidad. Y nuestra recomendación es realizarlo en Supremacia Capital, en partes del mapa donde no se esté librando un conflicto abierto en ese momento. Como vemos en el video, hay lugares muy buenos que se prestan para esto y en dos o tres partidas podrás obtenerlo sin problemas. Actualmente el reto se puede completar y no presenta ningún bug. Ya para terminar, en noticias del canal les informamos que estamos organizando partidas cooperativas con amigos y seguidores los domingos en la mañana y lo estamos transmitiendo todo por nuestro canal de Facebook Live desde las 8.30 am hora de Panamá. Si te interesa participar, está atento y simplemente llega al chat en vivo. Y hasta aquí las noticias de esta semana. Recuerden que pueden encontrar más sobre estos y otros temas relacionados en todas nuestras redes sociales. Soy Fernando Gómez para Gameplay 507. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!